Ok les vamos a mostrar la diferencia de estas dos cintas, esta es tape normal, tape eléctrico normal, es scotch también, este sirve para aislar empalmes de cables, es cinta más delgada si la pueden ver, esta es la cinta scotch vulcanizada, este es el momento de instalarla con esta cinta, es para empalmes exteriores que van expuestos, por ahí les voy a mostrar como se usa, esta es la cinta scotch vulcanizada si se dan cuenta aprietas y estiras, 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 así es como este es vulcanizado para hacer empalmes de cables, y esto con el calor se funde y ya no se desamarra, y este es para simplemente cubrir un empalme, así, esta no se estira y no se funde con el calor, esa es la diferencia entre estos dos Gracias.